Música Si tiene un mentiroso, la arranco a todos los dientes Yo se lo pido todo al que llevo por la avaricia Si alguien ha sido infiel, pues se le cortará la milla Si viene el buchi y va a contar en el piso de abajo La lengua, carao Lo bueno es cuando viene al maquero Le aplico las maldades que tenemos Dentro de unas aulas, pa' que no se caben Yo lo dejo ahí y le digo ahora, mi verdad, hoy que te rescate 666, apuntando un malo 666, que controla el mar de la guitarra 666, porque las armas de la sacita Vive la locura más bonita y los más lindos pecados Y cuando me llevo alguna Me vuelvo malo, 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 malo ¡Gracias! 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 Vivo en la locura más bonita y con más lindo fregado. Y cuando me llevo en un mar, me llevo malo, 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 malo.